Y la sierra está dentro de los matolales No hay antes que hacer las cuentas No vas contando los tales Me gusta borrar las redes Que el día de los me vea un Chirabuelos Muy bien y habito a la sierra De un rechazo ganadero De parte de su hogar De nada, sin nada, patas Que llevo hacia el extranjero De chulas, cerebro y vacas Con palitas que lloré Los amigos de mi padre La miradita me suena Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes peligros Panejo las estrelletas Que el tigre de mi me acompaña Porque he sido un gran amigo Pero estoy en la pista chico, además muy precavido Que sabe que en estas calles no es bueno volar dormido Por ahí hay tan platicasos que un tiempo van a bajar No veo asustarlas, una gracia se hace perder Y menor, hay traigo, cuernos de chivo, para que le quiera entrar Por el negocio que te conto, te quiero, me paseo No me gusta que presunta, porque me viene feo Me gusta que me practiquen, pero no le creo Los niños me dan la sustra, mi imperio, pa' que tranquilo Soy me lleno de esta dura, amiga, que los amigos perdonen Que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós, tierra de Coahuila, decídelo hoy, durazos Persona de Caramaritas, Chihuahua Si andas quedando, si me quieres conocer En favor, me ando paseando